Yo soy artista, soy diseñadora gráfica, soy mamá, estuve trabajando mucho tiempo en televisión como actriz y llegó un minuto en que me sentí muy agobiada, eran muchas horas de trabajo, harto estrés, muchas exigencias y mi salud se empezó a deteriorar. Algo dentro de mí había partido, no sabía cómo recuperarlo, de tristeza, de pasar por estos momentos que no se los regalo a nadie. Encontré el yoga, crucé las montañas, crucé los mares y llegué a Siberia a estudiar con los chamanes siberianos. Me siento muy afortunada de haber escuchado mi corazón, de haber escuchado ese llamado y haber ido a ese viaje para poder transformarme. No solo yo, sino que también logré una transformación en mi familia. Seguido mi viaje de Rusia, fui a India a estudiar yoga y tantra. Tantra es el camino del éxito, es el camino del amor, es el camino del nacer, del morir, el camino de lo sagrado. Soy instructora de Ashtanga Yoga, esa es mi certificación, y he practicado durante 13 años Bikram Yoga. Estas clases que tú vas a poder experimentar de diferentes prácticas de alimentación, de meditación, ejercicios de respiración, de posturas de yoga, vas a poder de a poquito empezar a entender qué es lo que realmente es la vida. Vas a poder elegir una mejor pareja, vas a poder educar mejor a tus hijos, vas a mejorar la relación con tus padres. La única responsabilidad de tu vida la tienes tú. Soy Yuyunis Navas y este es mi curso El Camino del Yoga, aquí en Top Class.